¿Qué pasa chavales? Aquí Bartelix en un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo hablando de Black Desert Sobre si os lo deberíais comprar o no Eso es cosa vuestra, yo os voy a dar mi opinión sobre el juego de momento Como veis al principio hay para elegir 8 personajes diferentes El cual yo me he cogido a esta brujita, la Witch Que me ha parecido muy mona y además siempre en los juegos estos me he cojo siempre los magos La creación de personajes es para mi una pasada A mi me encanta que haya muchísimas opciones Hay muchísimas opciones para vestir y para crear el personaje Hasta los últimos detalles, ya veréis, ahora os voy a dejar con la voz original de cuando yo estaba creando el personaje Mientras hablaba con un amigo con el que juego Os dejo la voz original del juego para que veáis lo que disfrutaba yo Voy a poner las tetas super gordas Lo que veas como queda pero luego te lo ponen ropa obviamente Voy a poner las tetas más gordas de la historia Mira, mira que tetos ronen Musculo... Como veis he estado disfrutando un montón creando el personaje Vamos a lo que vamos Cuando inicias el juego parece que hayas salido un viernes o un sábado por la noche Y te hayas levantado con un resacón Que lo flipas, al personaje le duele la cabeza un montón Y se te aparece una sombra negra con ojos rojos Que te está enseñando a moverte de principio O sea, te está enseñando los pasos básicos El típico amigo o compañero que tienes Que te da como un tutorial pequeño Te enseña a moverte, los botones básicos y tal Y luego como siempre al empezar en estos tipos de juego Eres la mujer o el hombre de los recados Vas aquí, hablas con uno, te manda que vayas a hablar con el otro Que conozcas esto, que conozcas lo otro Que le traigas esto o que le traigas lo otro Hasta ahí bastante básico, bastante normal Lo que sí que quiero que apreciéis son los graficazos que tiene este juego Es una pasada En teoría, a ver De gráficos solo pide un sistema Windows XD Un Intel Core Duo de 2,4 GHz 2 GB de RAM Y una NVIDIA GeForce 8800 GT De 512 MB O sea que en principio tampoco es gran cosa Pero se ve la verdad que bastante, bastante bien Obviamente estos son los mínimos Los recomendados obviamente la cosa se va un poquito más para arriba Pero bueno, para poder jugarlo Tampoco hace falta tener un avión de la NASA en casa Así que si os animáis ya sabéis Bueno, lo dicho Después de hacer los recaditos y tal Vas a hablar con el típico guerrero que te enseña Cómo pelear o cómo luchar El combate es súper activo Los movimientos molan un montón Por lo menos el personaje este que he escogido yo No sé el resto cómo será Pero este es una pasada A mí me está gustando un montón la Witch, la maga esta Ahora os voy a poner un cachito de cómo se pelea y tal Y lo que os decía Vais al típico guerrero que os enseña los movimientos básicos Para que le pegues a un espantabajo o cualquier cosa Una vez te sueltan a campo libre Empiezas a hacer misiones ya un poco más Complicadas, no Sino un poquito más No sé cómo llamarlo Más entretenidas, ¿vale? Que por ejemplo te mandan matar a A gnomos de estos A magos de estos pequeñitos que veis aquí Mata tantos magos Y vuelve, por ejemplo O coge un casco de mago O de estos hay que matarlos Por lo tanto para ver Coger el loot El loot es lo que te dejan cuando mueren Para ver si te aparece el casco que te piden Por lo tanto ya empieza la cosa a estar bastante bien Como veis aquí Estaba dándole a todos los botones al azar Un poquito Para ver todos los movimientos que tenía mi personaje Y bastante, bastante curtidos Lo bueno que como siempre Que te coges un mago en estos juegos Que atacas a distancia No cal que te arriesgues a pegar a cuerpo a cuerpo Aunque realmente el ataque que de momento Más daño hace en mi personaje Es cuerpo a cuerpo Porque además de llevar la vara esa de Gandalf En la mano derecha lleva un cuchillo Así que bastante Bastante completita la cosa Bueno como veis aquí Ya os digo los ataques un poquito y tal Como no podía faltar de otra manera en los juegos Siempre, siempre en estos juegos Hay bichos gordos Si señor, bichos gordos Vamos allá aquí Os dejo un ejemplo del primero que Que os aparece en la historia Que hay que invocarlo Tienes que llegar a esta playa Y leer un pergamino Que te da No se quien te da Ahora mismo no recuerdo Pero bueno Tal lo que he visto Juego poquito al juego Creo que la sombra esta negra Que te acompaña Es un poco Trambólicamente Yo creo que al final se da mala Pero bueno Ya veremos a ver como va la historia De momento De momento estoy haciendo misiones secundarias Y completando para subir de nivel Como veis aquí Aparece el primer bichito Ay mi madre el bicho Ahí lo tenéis Que sale como de las sombras Un poco extraño Sale de un agujero negro Y bueno Aquí os dejo Os voy a dejar el combate Que hago con él De momento el juego Me está encantando O sea Es una pasada Vicia muchísimo Más si juegas con gente Que hostia Que nivel estás tú A que nivel estás Oh tal Voy a subir de nivel Para superarlo Tal Las misiones se pueden hacer cooperativas Es más Hay muchas que Si son un poco difíciles Te recomiendo al mismo juego Que la hagas cooperativa Vale Si es un poco complicada la misión Así que Es bastante Se puede hacer grupos Se pueden hacer clanes Hay infinidad de cosas Se puede cocinar Se puede Buah Es que no os imaginéis La cantidad de cosas que hay El inconveniente de este juego Eh ¿Cuál es? Que es en inglés O sea Para mí realmente Por mucho que acabes Porque yo no domino una mierda de inglés Yo el inglés Lo básico Para ir a pedir una cerveza Si estoy en Inglaterra Y ya está Bueno una hamburguesa Yo creo que también sabría pedir Pero más o menos Ahí está mi nivel Que sí Que me entero de las cosas De las misiones Me acabo enterando y tal Sí Pero realmente un juego de estos No lo investigas al 100% Si no está en tu idioma natal Porque es que no te acabas de Siempre hay algo que se te escapa Alguna palabra Alguna cosita Y me gustaría mucho Que hubiese un parche en español Para el futuro O lo que sea Porque entonces Sí que le daría Al juego Una de partido Increíble Ya que Es que os digo No os imagináis La de cosas que hay La de menús que hay La de objetos En el marketplace Podéis Encontrar millones de objetos Así que es una pasada Conclusión del vídeo Deberíais compraros Black Desert Por supuesto No sé que cojones Hacéis Que no os lo estáis comprando Ya chicos O sea Es una pasada Recomendación 100% Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Darle like al vídeo Suscribiros a mi canal Y si realmente os compráis El Black Desert Y queréis agregarme O jugar juntos Lo que sea Dejar un comentario En el vídeo Y nos ponemos en contacto Chicos Gracias a todos Y un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima